Y no hace falta que te lo diga, lo sabes todo o nada, te oculto. Cuando llegué ya tenía mi vida, te lo mostré de lo más profundo, no necesitas que lo repitas. Claro que tengo mis sentimientos, puedo quererte aunque no lo diga, siempre adivinas mis pensamientos. Hay tantas formas de amar, no ama más el que pregona. Hay silencios elocuentes y actitudes evidentes. Y creo que no es necesario, al menos que me lo pida. Que te diga lo que siento, cuáles son mis sentimientos. Prefiero las actitudes a las palabras que vuelan. Las actitudes perduran y las palabras no quedan. Hay tantas formas de amar, no ama más el que pregona. Hay silencios elocuentes y actitudes evidentes. Hay tantas formas de amar, no ama más el que pregona. Hay silencios elocuentes y actitudes evidentes. Sí señor, hay actitudes muy evidentes.